¿Cómo lograr el sonido de Slipknot sin hacer mierda de tus cuerdas? Para esto vamos a necesitar nuestra guitarra, nuestro amplificador y este pequeñín. Slipknot suele utilizar su guitarra afinada un tono y medio o dos debajo del Drop D. Para eso vamos a necesitar nuestra guitarra afinada en Drop D. Después es donde entra nuestro pequeño amigo al juego. Cada uno de estos focos representa un medio tono a bajar. Es decir, si necesitamos bajar un tono y medio la afinación del Drop D, vamos a optar por bajarlo al nivel 3, ya que sería un medio tono, un tono completo, un tono y medio. Activamos el pedal y ¡voila! Ya estás listo para tocar como el pose rocker que eres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!